hola chicas espero estén muy bien bienvenidas al canal hoy les tengo un vídeo de Shein les quiero mostrar las cosas que me estuvieron llegando en este mes de marzo son piezas definitivamente que para la temporada de primavera y verano pero si sabes transformarlas también las puedes utilizar una que otra de ellas para otras temporadas siempre trato de escoger piezas que se le pueda dar bastante uso y que no solamente sean para una temporada en específico así que en eso se basa este haul y también les quiero decir que les voy a dejar todos los enlaces en la descripción de este vídeo también el código de descuento como siempre y si les gusta este tipo de vídeos por favor no olviden darle like y ahora sí vamos a comenzar bueno voy a comenzar con una de mis piezas favoritas que es este vestido de aquí es un vestido negro súper súper bonito que pienso que es un vestido que puedes transformarlo para diferentes temporadas con los complementos este vestido es así como en el escote es en forma de corazón y en la parte del seno tiene forro también tiene unas manquitas así como como rellenitas como estilo puff y también tiene aquí algo para amarrar como una cinta pero realmente no es para ajustar son solamente como de decoración básicamente entonces en la parte de la cintura siento que se ve como más pegadito y entonces va abriendo en la parte de abajo y eso hace que se vea una bonita silueta no tiene forro en la parte de abajo en miel ni en la parte de atrás tampoco solamente en la parte del seno si llega a transparentar un poquito así que en ese sentido tienes que tener quizás un poco de cuidado y también la parte de atrás tiene un zipper que va hasta abajo y se me olvidó decirle lo más importante que es que tiene una apertura en la parte de la pierna que eso fue lo más que me gustó y al yo ser petit casi siempre estas estas aperturas en la pierna suelen llegar como empezar desde bien abajo estas empiezas como que donde tiene que empezar se ve súper bonito pienso que se puede utilizar tanto para verano con unas sandalias o también para otoño con unas botas como tú desees es un vestido bastante versátil me gusta un montón y creo que el precio está bastante bien para para este vestido de ahí ok otro de los vestidos que estuve eligiendo fue este pero este es blanco que obviamente no puede faltar un vestido blanco para la temporada de primavera y verano se utiliza un montón y más si son de este material así como de de crochet y éste está bien bonito este está bien forradito y eso este sí siento que no se transparenta para nada en la parte de la cintura es más pegadito de la parte de abajo un poquitito más anchito tiene las mangas así de nuevo como así estilo romántico como puff y en la parte de acá tiene un elástico me gustó que la manga llega exactamente hasta el codo y se ve bien bonito tiene unos botoncitos aquí como de decoración básicamente y en la parte de atrás tiene esto que es para que no se te bajen las mangas que desagradece porque estas mangas y suelen a veces bajarse entonces con esto pues están ahí segura tiene un cibre en la parte de atrás y como les dije está forrado solamente las mangas no está forrado por lo demás y éste está bien bonito con unas sandalias así como para no sé para un algún día de verano primavera es bastante fresquecito y bueno este estos vestidos así pues lo puedes transformar también definitivamente con los complementos que le agregues se me olvidó decirles que todas las piezas las pedí medium menos unas últimas que les voy a mostrar esas las pedí otros 6 pero les voy a decir por qué después bueno continuo con este vestido de aquí que está difícil de mostrárselos así como que en el gancho porque este es con core outs que bueno es un poquito si difícil mostrárselos así pero ok esta es la parte del frente y es como un topcito así como cortito y tiene un escote en v está bien bonito yo tengo una relación amor y odio con este vestido porque primero me gusta pero no me gusta es lo que me gusta de esto es el color los a los colores que se ven bien vibrantes así pero bien bien vibrante o sea así como los ves en la página en la foto así son en persona otra de las cosas que me gusta es el estilo como tal del vestido la idea como tal está bien 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 bonito bien original pero lo que no me gusta es la tela la tela es bien como no sé esta tela así que que hasta suena que se siente como si fuera de sudadera algo así y eso es lo que no me gusta pero lo demás está todo bien si no te interesa como que como tal la tela pues lo puedo recomendar pero si eres bien pique así con la tela pues este definitivamente no te lo recomiendo pero está bien bien bonito como para verano y para primavera este también lo pedí medium y tiene un botón en la parte de atrás que es una perlita se ve bonito se llama arra en la parte de atrás tiene elástico en la cintura que me gusta eso porque siento que así es más cómodo y el largo es perfecto si eres petit y si eres alta te va a quedar bien porque si eres alta te va a quedar midi y si eres bajita como yo pues así como maxi y se ve bonito los colores están bien bien bonitos y yo tengo otro vestido de jean con esta misma tela o sea con este mismo diseño pero no es la misma tela el otro se siente con una tela de mejor calidad así que en ese sentido pues no me gusta mucho pero lo demás sí ok como ya saben las faldas largas de denim están súper media tendencia es una de las tendencias más fuertes para esta temporada y para el año entero en sí entonces me estuve ordenando otra porque ya ustedes saben que si vieron el vídeo de jean que les mostré una falda larga pues ordené otra esta es diferente a la que les mostré la vez anterior lo diferente de esta es la parte de acá que fue lo más que me llamó la atención que fuera así como entre cruzado la parte del frente entonces en la parte de abajo tiene una apertura que yo le abrí más porque era hasta aquí pero como pueden ver se nota el abrimas porque sentía que estaba muy abajo entonces me hacía lucido más bajita aún entonces pues como quieran no es que me encante pero la calidad está súper buena si eres alta pues ésta te va a quedar perfecto ahora yo la pedí 28 y siento que me quedó un poquito grande que hasta la tuve que ajustar con unas cintas en la cintura y pues si quizás le hubiera escogido 27 me hubiese quedado mejor entonces así se ve la tela es como un denim tirando como a cremita no sé cómo decirles pero no es un denim azulito es como tirando como el cremita algo así y eso fue otra de las cosas que me había llamado la atención de esta falita y en realidad está súper súper linda y la calidad se siente bastante bien yo recuerdo las primeras piezas de denim que yo vi de sheen y se veían súper mala calidad y en eso ha mejorado un montón se ve los hilos y eso de la tela se ven o sea concuerdan con la tela y eso así que en ese sentido se ve bastante bien pero lo demás como les digo pues no me gustó mucho pero bueno hay un montón de estilos en la página de estas faldas así que definitivamente vas a encontrar una que te guste porque hay muchísimas entonces esta me gustó pero bueno les digo que no siento que que me quede muy muy bien además de que me quedó un poquito grande en esta ocasión pedí unos zapatos y son estos de aquí son unos loafers y a mí me encantan los loafers por eso pedí estos que son como bicolor me gustaron están yo sé que me del gusto de todo el mundo pero a mí me gustaron bastante lo único que sí les digo que en la parte de adentro se siente como calientito él no se espera como para mantener el pie caliente un poco porque tiene una tela así como de pelitos no sé cómo explicarle y siento que para verano no sé siento que va a ser un poquito caluroso meter el pie y tenerlo ahí por varias horas pero bueno me gustaron sé que los voy a estar utilizando estos son 36 yo soy 6 americanos así que me quedaron súper bien quiere decir que corren al 6 bueno así se ven puesto me encantan son súper cómodos y siento que lo puedo utilizar con un montón de outfits entonces son como en charol y entonces esto aquí pues viene siendo como un una piel imitación mate por decirlo de alguna forma y me encanta que tenga este detalle así como dorado está bien bonito están bonitos del todo o sea son un zapato que se ven bien para el precio ahora les voy a mostrar tres tops que cada uno de ellos los pedí unos 6 mucho más grandes de lo que yo realmente soy pero les voy a decir que lo que pasó fue es que yo me estuve dejando llevar por las medidas en la página entonces éste aquí yo se los mostré por instagram a muchos de ustedes les encantó y sé que lo ordenaron primero estaba ahora stock y volvió de nuevo y les avisé y sé que muchos de ustedes aprovecharon y lo compraron está bien bonito de hecho es un como tipo de uno de un top de zara que se fue viral y que está soldado ahora mismo lo único que haya este en zara está en blanco completamente y en azul con rayas entonces éste vendría siendo como un azul y todo no sé cómo decirles pero es un azul como un azul grisáceo y tiene un bolsillo como acá se ve bonito es un crop o sea es bastante corta así que es perfecta para esos pantalones así que son altos de cintura entonces éste lo pedí aunque ustedes no lo crean x large les voy a mostrar x large y quizás lo hubiera escogido large y me hubiese quedado mejor o sea un size más del que yo soy pero lo cogí x large para irme más asegura porque no quería que me quedara tan tan corto y creo que lo escogí bien también el large me hubiese quedado bien también pero bueno no me quejo me gustó un montón les dejo en pantalla como me queda y también ordené otras dos con este más o verán que es muy diferente el tipo de tela de esta comparada con la primera que les mostré el tipo de tela de éste es un poquito más fina como un chin satinada pero no llega a ser satinada es como más una tela más vestible entonces me gustó esta pero siento que está si me queda un poquito grande aunque realmente yo la utilizado ya varias veces yo la pedí x large también pero como les digo me estoy dejando dejar por las medidas y entonces también pienso que lo hubiese escogido large y me hubiese quedado quizás un poquito mejor pero medium definitivamente no me iba a quedar porque estas piezas corren más pequeñas de lo que realmente son cuando son de la línea dasi porque lo que es esta la anterior que les mostré y la que les voy a mostrar ahora son de la línea dasi de sheen creo que esas son las únicas que escogí de dasi y la falta yo creo que también es de dasi no estoy muy segura pero me gusta mucho esa línea porque trae ropa así como siento que encaja bastante con mi estilo esta camisa tiene un bolsillo aquí y realmente junto bien básico que eso fue lo que me gustó por eso la retene y la calidad se siente bastante buena así que creo que por el precio está muy bien además de que saben que con el código de descuento que les pongo en pantalla siempre baja más y bueno los domingos de free shipping súper súper bien ok esta es la última de las tres que les quería mostrar esta es básicamente es una camisa azul y azulito como un azulito claro perfecto para primavera bueno realmente es que este color lo puedes utilizar todo el año y nunca pasa de moda me gusta el color me gusta la tela también se siente bastante bien de hecho la primera yo sé que es algodón la primera que les mostré que tiene el bolsillo por acá esta no verifique déjame ver rapidito y ésta lo diferente de ésta con las otras es la parte de atrás que se lo voy a mostrar ahora si ésta también es algodón así que creo que por eso me gusta la tela y éste la parte de atrás es lo diferente en esta camisa que es así y me gustó eso me gustó que fuera diferente en ese sentido porque hay muchas de estas así azulitas como bien basiquita pero ese toque en la parte de atrás como que lo hace más moderna un poquito más como que con personalidad entonces me gustó un montón está y definitivamente las tres se las recomiendo esta también la pedí no está la pedí large y ésta me quedó bien pero creo que está así medio me hubiese quedado mejor pero bueno yo creo que cualquiera me queda bien porque es que este tipo de camisas así son cropped todas y lo que en sí cambia es el ancho de la camisa y como yo no tengo problema con eso porque yo lo que hago es que cuando me quedan muy anchas me la meto por dentro y ya se solucionó el problema pero siempre les recomiendo que vayan a donde están las medidas y se midan con una cinta y se comparen con las medidas que tiene la pieza que estén pensando comprar bueno también me estuvo llegando esto que es para colocar los zapatos que les voy a mostrar ahora bueno esto fue lo que me llegó para colocar zapatos y organizarlos me encantó porque caben ocho pares de zapatos por lo menos cómodos y también se puede colocar esto en la entrada de tu casa para que las personas se quiten los zapatos antes de entrar esto eso es algo que se ha normalizado luego de la pandemia así que esto me gusta para colocarlo en el clóset como tal o para la entrada de la casa estaba en este color gris pero también había en otros colores y bueno ordenar unas otras cosas pero todavía no me han llegado así que se las muestro más adelante en otro vídeo cuéntame cuál fue su pieza favorita y nada ahora sí las dejo y nos vemos en un próximo vídeo bye bye